Acompáñame que será mejor Si bailas conmigo esta canción Déjate llevar por tu corazón Y podrás sentir Con tus sueños siempre en primer lugar Y así todo lo podrás lograr Sígueme y no pierdas la señal De este nuevo movimiento virtual Súmate a este ritmo robótico Súmate a este ritmo robótico Deja que la música entre en ti Todo lo que buscas está aquí Este ritmo te va a hacer sentir algo tan real Con tus sueños siempre en primer lugar Y así todo lo podrás lograr Sígueme y no pierdas la señal De este nuevo movimiento virtual ¡Cantando en primer lugar! Pa, pa, para, pa, pa, para Pa, pa, para, pa, pa, para Pa, 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 para Súmate a este ritmo robótico Súmate a este ritmo, robot y clon Pa-pa-para, pa-pa-para Pa-pa-para, pa-pa-para Pa-pa-para, pa-pa-para Súmate a este ritmo, robot y clon Pa-pa-para, pa-pa-para Pa-pa-para, pa-pa-para Pa-pa-para, pa-pa-para Súmate a este ritmo, robot y clon